Bueno, el trabajo es como siempre un trabajo conjunto con el Departamento de Becas y la Secretaría Económica y a partir de los refuerzos presupuestarios que hemos recibido y que se aprobó este martes en el Consejo Superior. Entonces hemos estado haciendo el trabajo con Secretaría Económica mientras él estaba preparando el proyecto de distribución presupuestaria y bueno, ni bien aprobado el día martes, al otro día inmediatamente desde la Secretaría de Bienestar gestionamos el incremento de beca para poder aplicarlo de manera inmediata. ¿En qué va a consistir este incremento? ¿Cuáles son las categorías que se benefician y cuál es el porcentaje? Bueno, el porcentaje de incremento es de un 70% de la beca económica y en consecuencia la beca para estudiantes en situación de discapacidad que por reglamento es un monto equivalente al doble de la beca económica. Así que se benefician esas dos tipologías de becas en un 70% ahora a partir de octubre que se cobra por adelantado, o sea, los primeros días de octubre ya cobran la beca con aumento. ¿Y qué implica haber logrado este incremento? ¿Cómo ha sido el diálogo con los estudiantes para lograr esto? Bueno, los estudiantes estaban como expectantes de esta situación porque como es conocido con presupuesto reconducido no habíamos podido hacer ningún incremento de beca todo el año y ha sido un trabajo con mucho compromiso institucional porque los refuerzos presupuestarios que hemos recibido no contemplan políticas de bienestar, es decir, no viene refuerzo particularmente para becas. Entonces, a partir de un compromiso que viene asumiendo el Consejo Superior todo, con cada refuerzo, se ha destinado un 2% de cada partida presupuestaria en concepto de refuerzo para poder asignarle a becas. Esto implica una reorganización de las partidas presupuestarias, tener en cuenta la forma de rendición, que estos últimos refuerzos, que son los más significativos desde lo presupuestario, tienen condiciones muy específicas en la rendición. Con lo cual, cuando digo el compromiso institucional, me refiero a que, bueno, todas las facultades y el Consejo Superior aprobó que podamos hacer una reorganización de esas partidas presupuestarias para que aún no viniendo el refuerzo para becas podamos hacer esa asignación. Así que, bueno, es el trabajo de todo el cuerpo colegiado, no solamente de las secretarías, y en un diálogo permanente con los estudiantes, porque todos estábamos muy preocupados por la situación de becas y el presupuesto reconducido. ¿Y cómo se va a sostener esto? ¿La aprobación de la Ley de Funcionamiento les da garantía? Sí, por supuesto que de aprobarse la Ley de Financiamiento Universitario tiene otras condiciones el presupuesto que implica algunas actualizaciones, entonces, si eso se aprueba, bueno, creo que vamos a tener un 2025 en muchas mejores condiciones de lo que fue el 2024, ¿no?